La verdad es que sí, muy emocionante, llevamos ya dos semanas preparando a espaldas de ella todo esto y bueno, ayer lo pensaba, tantas cosas que hemos vivido con ella, tanto desde el primer día que llegó al equipo cuando estábamos, nuestro primer año en primera división y bueno, hemos sufrido muchas cosas, muchos kilómetros, muchos viajes y también muchas cosas bonitas, como por supuesto lo máximo que es la Copa de la Reina, que después de tanto luchar, pues nos la trajimos para acá Yo recuerdo cuando he jugado con ella en el equipo, cuando estaba ya en el Sporting y yo iba a los jueves, al Sparring de Antonio y bueno, la verdad es que es una buena amiga, aparte de jugadora del club y muy triste porque se retire, pero contenta porque empiece una nueva etapa en su vida Ella ya entró en la cantera hace unos años, a entrenar a Levine, luego al equipo infantil y ha estado formándose para tener su título de entrenadora así que el año que viene continuará en los escalafones inferiores de la cantera, en el segundo equipo, tiene todos nuestros apoyos, nuestra confianza y bueno, sabemos que ella tiene mucha ilusión, muchas ganas y que se está formando muy bien para sacar jugadora para el primer equipo Como ella ha dicho, que el 19 se quede en la cantera, pues ojalá que muchas hagan como ella, que suban al primer equipo, como ya hay varias y que consigan tener una trayectoria deportiva tan buena y tan bonita como la de ella, con esfuerzo, con sacrificio, seguro que lo consiguen y por nosotros, ojalá y encantados de que haya muchas niñas arriba en el primer equipo